Esto es pa' quitarte el bono y que te pongas contenta Yo no me acuerdo que a qué bono el micrófono revienta Empiezas a lamentar haber puesto tu estilo en venta Aplandaste lo bastante pa' sonar en los cuarenta Tienes la cara más rara que el cantante de Aerosmith Pelambrowski dispara balas que van a por ti Cásate con la rubiaca cachonda del videoclip Graba con ella un videoporno en un yate a los domilí Aquí no suenan tus temas, compare, así se la vi Bendiste el culo abajo, coste pa' llegar hasta aquí Todos los que antes te escuchaban ahora pasan de ti Ya estás más cerca del velero y del chale con jardín De aquí en adelante, en vez de fiesta de party Hazte unas fotos cortando polen y sube las al puertín Para ser más chungo, atraca a un chino y ponte en la cara un panty Ya más vestido de chicano, socio, yo voy de moltisanti Si bajas pa' mi parque así te roban la Monti Le devuelvo a la niñez con el guantazo de Archie Puro talento, tan violento como Quentin o Martín Movanski trillando el Challenger, más fumao que shorty Vivir deprisa, morir joven, no dejar ni cadáver Si te incomoda que yo lo haga así es porque tú no sabes En la calle tu mote seguirá siendo gay los folles Aunque tu vídeo salgas conduciendo un Porsche Cayenne Que te folles Si no me viste el fin de pasado yo te doy la clave Estaba evrio en un enclave cercano a la sala B Ya tú sabes, son suaves aquí las noches de pingo Luego no te extrañes si duermo todo el domingo Sago mi mango de mandingo y ya tenemos conflicto Quimios albinos del Congo zumban como lo hacen to' mixto Con una vez que cates esto te haces adicto Somos el último reducto del hardcore visto lo visto Como no pinchan esta mierda en los locales No, hay que montar rabes en naves industriales Pongan este ruido en los 40 principales Que todos esos grupos que sacan suenan iguales Como no pinchan esta mierda en los locales No, hay que montar rabes en naves industriales Pongan este ruido en los 40 principales Que todos esos grupos que sacan suenan iguales Me da el peta primate, que me refresque el garnate Bandos magnates, de las rimas el destape Nos pintan pate, que las meto en regate Y regalo a mi hombre remate Van a ser dos mil y pico, más un punto rescate Ori y platino, no en vinilo y al filo Mis reyes crecen Entre las aztequias de Murcia donde no hay peces Donde jefes y jueces hacen sus sucios negocios Ocio, voy a saciarme por vicio más que por ocio Lacio, llama a la bofia, ganaza, pasión de gracia Reyes fugaces, aves rapaces buscando caza Que hacen, dejan que en trance se avance Bailando danza el balance, da negativo el romance De largo alcance Lancen a la tarima, petas, pétalos o piedras Hebras verán entre mis encías y test de cebra Negra que se celebra en la sala, danos un flyer Y oye, si alguien te raya, me llamas, que irá a la calle Guilla en metralla, talla 3x, oro en medalla Quieres salvarlo a su entrada a la gran muralla Vaya morralla, que hacen algunos, ni vaya maya Calla, si no entro ya, te reventamos dos la valla Callo nos raye, van de payos con muchas leyes Dicen que son la calle y los reyes son estos players Vamos a los destroyers, que acaban perdiendo el fuelle Verán en middle lunch, al marraper tira en un muelle Tú vas como el fali, llevas los cuernos de legend Eres más tonto que el cali, y este garito es de galles Chacho que te calles, claro primo, o si es verdad Estos mugores, con esa cara que quieres Va a bujarra que es patafore, yo busco labores Que alguien cure mi cuore, hago jarcores Señores, calientes motores, lo escuchan desde niñas Hasta señoras mayores, banda sonora oficial En todos los centros de menores Como no pinchar esta mierda en los locales No, hay que montarrabes en naves industriales Pongan este ruido en los 40 principales Que todos esos grupos que sacan suenan iguales Como no pinchar esta mierda en los locales No, hay que montarrabes en naves industriales Pongan este ruido en los 40 principales Que todos esos grupos que sacan suenan iguales